Que rey de buques Hoy voy a hacer un video Después de hace mucho tiempo Ando con los buques Y vamos al presón Como la cumbia Y a ver que puedo ¿También hay que venir al circo? Circo Maramay Teatro De 3 a las 4 Ay 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 Recogimos al angelito Andamos haciendo un video de angelito Son igualitos Mi gemelo lo puedo comprar en el Oxxo Si, tréguensela Aquí andamos los buques Ya ¿Y Alex? Vamos por acá Pues aquí andamos porque nos vamos a ir a subir a los lunches de allá Grábame hielo Hielo Cual tiro ¿Cuál tiro? Conmigo Grábame Grábame ¿Estaba grabando hielo? ¿O le picas? Dije que se va a ganar un tiro ¿Como 70 baros? ¿Cuántos? ¿70? ¿50 no? No sé. ¿Quién sabe? Mira el yatecito ese, está chido. ¿Andas feliz, Claudio? Feliz. Dice que no había venido. ¿Cómo no vas a haber venido? No había venido botoneta. No, hombre, no. Mira, te traes tu sillita. ¿Así era? Agustín, Lara. Son de cuatro, ¿no? Sí, de cuatro. Un saludo, Alex. Nos subimos. Nos vamos a subir a los lanchitos con estos locos, camaradas de la prepa y otros del barrio. Unos ya los conocen y otros no, así que vamos a ver qué pedo ahorita. Eh, Rosa, pues ya apañamos. Mira, dale vuelta para acá y va a ayudar para allá. Aquí venimos. La prejita, la prejita, la prejita. ¿Cuál está, loco? ¡Ah, ya! ¡Túrselo, túrselo, loco! ¡Está todo torcido! ¿Y esos locos? Mira dónde en aquellos datos y la agarraron de reversita. ¿Ya se rompió esta madre o qué? ¡Ah, mamá, me mía! ¡Chau! ¡No! 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 Go, go, go Hustle, hustle, every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Agua, es que chocamos, loco Agua, es que chocamos, loco Vamos, vamos para atrás A gusto toda la raza Ando piloteando la nave El Alex Carnal del Rabanito Mándale saludos a tu carnal Rabanito, hasta Culiacán Saludos al Rabanito, hasta Culiacán Abuuu Eh raza, pues ya que ando aquí grabando un video Después de hace setenta mil años Con estos locos Me andaban preguntando Siempre que Que si donde era la ubicación de Al manicomio que fuimos Y unos decían que no era manicomio Que era otra cosa Entonces a lo mejor a ver si vamos Si vamos a otro día Y ya les paso a la ubicación Pero es para los que son de Chihuahua Es por ahí por Atrás del TEC de Monterrey Ahí mero Atrásillo Tengo sed de la mala ¿Eres un chico malo? ¿Dónde quedó el cótero? Por allá Allá va a ir Oh, anda patrullando la zona ¿Crees que la tirolesa la cierran A la misma hora que esta madre? Porque quiero aventar ¿A qué hora cierran aquí? De la media, así Ah, que pareces tren Vamos a pasarle por ahí abajo Por abajo del puentecito ese Voltea, Shino Mándale saludos a tu jefa Saludos, mamá Saludos, mamá Se nos anda metiendo el agua Vamos a pasarle por ahí ¿La qué? Que me saque la birria Eh, piloté la nave Para allá Fierro, fierro, fierro Mira, el don no está pescando Jalao La primera nos bajamos y la dejamos No, no, no vamos a cantar Saludos, Oigan Eh, ¿ya te diste la vuelta, loco? Andando desmadrosos Eh, hágale así Loco, hágale así Eh, pues ya vamos llegando aquí Estos locos ya llegaron ¿Y dónde la pondríamos? Ahí enseguida Ahí en medio o qué Se muevan En otros aquí venimos Ya faltan unos Ya nos bajamos de los lanchitos Y va Estos locos se quieren tirar de la tirolesa Y vemos qué rollo Casi ni se ven, loco Los relos Vamos a ir a la tirolesa El fofo no piso Es medio Fofo es de rajola, neta Nosotros sí somos bien perros Y nos vamos a ir Mira Aquí los voy a grabar yo ¡Vamos a ir a la tirolesa! No mames, que ruido Si, 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 juegale, juegale Uno, nomas uno Otro, otro, otro Yo quiero, dale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.